El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de un accidente vial de tipo choque, el cual dejó como saldo una persona sin vida, quien respondiera al nombre de Dania Arely Cárdenas Sánchez, de dos años de edad, presentando como causa formal de su deceso un traumatismo de cráneo severo. Hechos ocurridos cuando Dania, en compañía de su mamá de nombre Almadelia Sánchez Martínez, de 37 años de edad, quien resultó lesionada, y su padre, de nombre Javier Cárdenas Pérez, de 35, el mismo que conducía de suroeste a noroeste por el boulevard Francisco Villa de esta ciudad, a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen, línea Jetta modelo 1997, al llegar a la altura del inmueble Zipsa. Chocaron por alcance contra una camioneta de la marca Ford tipo Pickup, color verde 2001, conducida por Eulogio Hernández Tinoco, de 55 años de edad, con los resultados ya descritos. Cabe señalar que después de este hecho, Almadelia fue trasladada para recibir atención médica a un nosocomio de la ciudad de Durango presentando múltiples contusiones.